Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, me ha tocado la responsabilidad más grande que puede haber en el mundo, que es leer un trocito de la palabra del Señor. En esta tarde agradezco al Señor esta oportunidad. Primeramente al Señor, porque para Él es todo lo que nosotros hacemos. Y me ha tocado dar una exhortación, o sea, me dijeron una palabra de reflexión y su palabra bendita está en los Salmos, allí Salmo 40. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga en esta hora. Y le voy a dar la exhortación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Le doy gracias al Señor por haber podido leer su palabra. Mis hermanos, en esta hora el Señor me habla, ¿no es cierto?, primeramente a mí. Y me dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Le doy gracias al Señor porque cuando estaba abatida, el Señor ha tenido misericordia de mi vida, de mi alma, porque lo he estado angustiada, ¿no es cierto? Pero ahí ha estado Jesús a mi lado, siempre para levantarme, para no dejarme, porque Él nunca me ha dejado. Por eso le agradezco al Señor, porque su palabra nos habla. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gracias, le doy a mi Señor en esta tarde porque me sacó de la inmundicia, me sacó del mundo donde no valía nada, pero más Cristo me sacó, ¿por qué? Porque soy su hija y porque tuvo misericordia de mi vida, porque a pesar que no soy nada en el mundo, pero más Cristo me ama. Cristo mira a todos por iguales. Sabemos que busca la humildad en nosotros, quiere que nosotros estemos de corazón sirviéndole, no solamente de labios, dice el Señor en esta hora. Y dice, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, verán esto mucho, dice, y te verán y confiarán en Jehová. Se da cuenta, si no tan solo es para nosotros, pero por medio de nuestra vida, de nuestro actuar, también los demás van a creer, van a confiar en el Señor. Y así nosotros vamos a tener que dar un testimonio, ¿cierto? Por eso yo agradezco al Señor en esta tarde por haber tenido esta hermosa oportunidad de poderle dar gracias al Señor, a lo mejor con muy poquito, porque es lo que yo entiendo, es lo que el Señor me ha dado en esta hora. Le agradezco a mi pastor por poner la confianza en mí, porque él siempre ha tenido, ¿no es cierto?, la amabilidad, esa bondad, ese corazón bondadoso que tiene para con los hijos de él. Por eso estamos allá, ¿no es cierto?, porque nos ha acogido, porque tiene amor. Yo le agradezco a mi pastora también, porque sé que ella ha sido nuestra, que nos ha guiado hasta aquí. También le doy gracias a mi pastora y al Señor también, porque él ha hecho que yo pueda dar este mensaje, su palabra. Sé que al abrir la Biblia ya somos privilegiados, somos. Y por eso yo le doy gracias en esta hora. La honra y la gloria sea para mi Señor y para mí solamente su misericordia. Gracias.